Estoy al borde de la muerte, o es el karma o es la mala suerte Que perra vida la que he llevado al parecer El destino me ha alcanzado y me ha jugado demasiado sucio Desde un principio, dime de que vado todo este sacrificio Al final terminas metros bajo el piso, pero no hay opción Cuando te saca de quicio en la pinche situación Fuck, te miras al espejo, sudas, escuchas unas voces que retuman Que reclaman, no se callan, dicen que ejecute la jugada Que detone esa escuadra, que me traiga todo nada, todo nada, todo nada Ahora ve y tómate un par de rebotes y haz lo mismo que todas esas noches Que al final esta live vendrá por el importe Y no le importa si viviste bien o tuviste que Me encomiendo al diablo, Dios en esto no hace paro Sin dinero y sin trabajo ya es de noche y hace frío Mis hijos tienen hambre, el refrigerador vacío Desesperado pienso en mil maneras de hacer feria Ya estoy harto de perrearla y no salir de esta miseria Me armo de valor y le doy filo a mi filero Cuésteme lo que me cueste y yo regreso con dinero Busco hijos de papi pa' tumbarles todo el varo Me encomiendo al diablo, Dios en esto no se paro Sigue caminando, no hagas marote a cuchillo Dame el cel y todo lo que traes en el bolsillo Que ni se te ocurra una mamada, andate quieto Puedo ir al pintón pero tú aquí te quedas muerto Le hago revisión hasta que lo dejo con nada Puedo ver la rabia y el panico en su mirada Que se armó por hoy, homeboy es mi naturaleza No salí de la pobreza pero hay un plato en la mesa En ocasiones la cosa se complica y la vida te fornica Con o sin clica te bajan el dedo si estas en la lista Y a los que la vida jode El chamaco tiene aspirazones pero es pobre Mucha la chinga y poco el dinero del sobre ¿Qué más le queda? Pues que robe Porque el acabarla un amo el poli No le garantiza un futuro a lo hobby Más bien serás Godinez o un zombie Taxista o conductor de combi Pero la calle me enseñó que si te empeñas Y a la perra la jalas de las greñas Puedes cumplir con lo que sueñas Y la vida es una perra porque al obrero Ya le bajaron en el caño en la cartera La gente es bueno, tiene vacía por completo la nevera Pero yo me siento lebrón porque la vida es una duela Abra la puerta para cuando yo ya tenga la rampa prendida Y pegamos fuga por aquí por la villa Para salir derecho al estado Este... ¿Cómo son esos dos cabrones? Nomás son ellos, güey, los que están en la tienda Decidernos que no venga nadie y fuga Pues en su puta madre internal, ¿cómo ves? Una perra a vos, güey Vamos a ver Los gallos, las oigan a ellos, cargando Traje unos juguetes para divertirnos un poco, ¿verdad? Muy bien Bueno, gallos, vámonos Cambia esta situación por tu localización Por más que uno le reza Siempre regresa donde empieza Con nada en lo fácil llegado Se lo lleva la chingada Termina todo en momentos cortos Oídos ciegos con los ojos sordos La vida es dura y más para otros Oportunidades que te vuelven monstruo Está la ventaja para cualquier día Es que en serio no sabemos Los gallos, los gallos, los gallos, los gallos 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 A veces se arriesga todo para mantener sustento Y no se sabe que por la familia Das hasta el último aliento Situaciones de la vida que te quieren corromper Es el momento que decides una opción a escoger O recoges tus chivas O las chivas te van a torcer La vida dura tiene una secuela Los sueños cuelan a más bien los que pueda 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 Pueda